Nos encontramos acá acompañando precisamente a los trabajadores de la mina donde ocurrió la emergencia en zona rural del municipio de Zutatausa. ¿Cuál es su nombre por favor? Usted ha estado desde la hora de la emergencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Buenos días, mi nombre es Juan David Quiroz García. Estamos acá desde las 8 y cuarto que lastimosamente hubo esa explosión. Hemos recuperado 6 cuerpos y 2 compañeros heridos. Estamos en la espera para ver si podemos recuperar a los otros compañeros que están acá. Está muy difícil. Usted estaba cambiando de turno. ¿Qué estaban haciendo en ese momento cuando ocurrió la explosión? Yo en ese momento estaba en mi casa. Estaba de descanso cuando en un momento u otro escuchamos una explosión muy duro. Estremecieron las casas, todo eso vibró. Entonces nos asomamos y todas las bocaminas estaban botando el humo. Cuando ya comenzamos ya a salir a preguntar por los compañeros y todo eso, cuando nos dimos de cuenta que habían explotado 5 minas. ¿Cómo son esas minas? Nos cuentan que son como una especie de colmena. ¿Cuáles son las condiciones? Pues que todas van comunicadas. Todas están comunicadas para la circulación del aire. Tienen aire para todo el agua. Y entonces pues ya hubo una que acumuló mucho gas y cualquier chispita, cualquier cosa. Entonces allí cuando explotaron unas, se fueron todas. El impacto grande salió fuera de la valla. De los compañeros que lamentablemente fallecieron, ¿a quién recuerda usted? ¿Conocía a todos? No, sí. Hay todos. Hay todos. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Esperamos que esta tarea de la atención de la emergencia culmine lo más pronto posible. Nosotros vamos a estar acá muy pendientes. Ha llegado todas las entidades nacionales en especial para liderar un puesto de mando unificado. Recordemos que de acuerdo con la información preliminar, todo este complejo minero tenía sus papeles en regla. Y ese es uno de los puntos que van a revisar las autoridades.